ok vídeo número 510 del curso de java ya estamos en la parte final final cuando lanzamos la aplicación resulta que como mencionamos en el vídeo anterior estos menús quedan habilitados se deben habilitar únicamente cuando el usuario inicia sesión nosotros tenemos básicamente en el código en el archivo hay un archivo a ver voy a ubicar este tan hay un jay internal frame que se llama login frame esto lo podemos compactar para que quede como expresión lambda desde aquí iniciamos sesión ok entonces tenemos un método que se llama mostrar menús en la clase gestor lavandería guy necesitamos habilitar el menú de tenemos varios menús aquí menú esas variables no no deben no están quedando digamos visibles a ver este está el menú de empleados está el menú de clientes seguramente no está configurado como una variable global debemos hacer lo mismo por el de direcciones a ver regresemos aquí al editor clic derecho rinén utilizamos f para que quede de forma global lo mismo en servicios y otros clic derecho rinén ahí queda guardemos los cambios regresamos al código ubicémonos en la sección en donde se habilitan los menús mostrar menos los clientes porque no se puede ver ese de clientes cuál será el nombre y otros en el menú clientes no está como variable global entonces yo sé que si le damos clic derecho aquí en refacto a ver move instante instante introduce field ya entonces en mostrar menús ya se remueve el problema cuando se hace el login entonces se habilitan cada uno de los menús relacionados con con operaciones todas las operaciones que requieren auto en autenticación y autorización listo aquí el sistema de autorización es sencillo sencillo básicamente hacemos que que se muestren los menús y que todas las operaciones estén disponibles disponibles si no tenemos una lista de acceso una lista de control de acceso que nos dicte cuáles son los las operaciones que puede realizar cada uno de los operarios ok entonces en gestor la bandería tenemos a ver el set el empleado no recuerdo el nombre antes de avanzar un cómic que diga menús visibles únicamente cuando se inicia sesión control enter control p he olvidado hacer algo estos menús aquí en el en eclipse menús debe estar deshabilitado igualmente igualmente el de clientes direcciones servicios y otros listo se habilitan cuando cuando se inicia sesión ok vale y ahora en en el nosotros tenemos un tenemos en gestor la bandería set empleado actual set empleado actual entonces cuando ya se inicia sesión podríamos decir gestor la bandería guy set empleado actual listo listo en este caso sería el objeto empleado cuyo id es el que está en usuario a ver vamos a dejar pendiente esto escribimos aquí empleado estamos en el login y vamos a decir aquí obtener empleado por id escribimos aquí get empleado id y es el valor que pasamos en este lugar set empleado actual no está definido en la clase de interfaz la principal entonces acá podríamos decir gestor la bandería set empleado actual ok agreguemos aquí la documentación y ya está ok un commit que diga estableciendo el empleado actual el que ha iniciado sesión control enter que problema con esto ya ok listo porque esto es importante porque en a ver en servicio frame tenemos aquí get empleado no está es cuando en el cargar cargar empleados desde aquí gestor obtener empleado actual este obtiene get empleado actual lo que pasa es que el nombre aquí también tuvo que haber sido get ya entendí entonces ya está necesitamos saber cuál es el empleado actual al inicio de gestor la bandería creamos creamos un objeto gestor la bandería guy y aquí indicamos asignación temporal del empleado actual no necesitamos asignarlo aquí se debe asignar cuando se inicia sesión entonces escribimos acá estableciendo el empleado actual a partir del usuario que inicia sesión a ver si se tarda todo esto listo ya quedaría esa parte qué más tendríamos que hacer en los modelos todo está bien sería importante que como ejercicio adicional se agregará la documentación a cada uno de esos atributos y métodos es posible que exista una herramienta que permita agregar getters y setters de manera automática a la documentación me refiero generate docs for a class in java automatically documentar su código java automáticamente con javadoc esto no tendrá que ver bueno esto se escribe de forma manual existirá una herramienta que que lo haga de manera automática aquí están hablando de javadoc pero javadoc básicamente permite generar las interfaces web las páginas las páginas a partir de lo que ya está escrito pero lo que queremos buscar encontrar es básicamente una herramienta que genere el javadoc creamos aquí generate javadoc automáticamente básicamente lo que estoy viendo aquí es como crearla ver ahí escribe y ya lo hace de manera manual y cuando se utiliza javadoc el de agregar javadoc el de agregar javadoc o sea yo le podría decir a ver como es coloquemos el puntero ahí encima encima de este método a ver clic derecho clic derecho refactor no 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 hay nada que diga agregar javadoc bueno igual esa es una operación adicional ustedes mismos la pueden realizar los otros métodos que tiene por ejemplo acceso datos o la clase conexión este no tiene gestor lavandería tienen documentación para generar en javadoc listo en el siguiente vídeo realizaremos unas pruebas para el inicio de sesión dejamos hasta aquí en el siguiente vídeo